En la Facultad de Ingeniería de LUMAC se inauguró la Expo Magallanes ante la presencia del Intendente Regional y de diversas autoridades. La industria junto a las medianas y pequeñas empresas están presentando sus productos que están a la venta. Tenemos 175 expositores en esta oportunidad, algunos de otras regiones como de Viña, de Keilen, de San Antonio, de otras regiones y además de eso, inclusive de Natales, dos expositores Natales y queremos que este sea una vez más el gran evento de Magallanes que se ha desarrollado durante el mes de enero para las pymes en esta región. Pero a la vez hoy día tenemos un gran logro, o sea, tenemos una gran meta que es lograr que el centro de eventos se haga una realidad y para ello estamos en conversaciones a través del arquitecto y con bienes nacionales para poder tener un centro de eventos propios. Lo cual nos tiene muy contentos, primero que nada, porque se está dando una integración entre el mundo académico y el mundo empresarial. Segundo, tener en esta fecha esta actividad que es muy importante y que ya se ha hecho tradicional, nos llena de orgullo de que los empresarios estén presentando su trabajo y que estén mostrando cómo ellos desarrollan un producto de calidad y dan trabajo a los magallánicos. Sin duda que Pesca Chile y la venta de pescado será una de las principales novedades del evento. Los precios son variados y muy conveniente para los magallánicos. La entrada costará mil pesos para todo público. Los menores de 12 años de edad ingresarán gratuitamente.